Voy a hacer que menosprecien tu victoria, porque le vas a ganar a un sin manos, cabrón. Un sin manos, vale. Los sobres son sobres. Un sobre gratuito. ¿La pones tú? Ah, sí. ¿Lebura? Está. ¡Presiva! ¡No, qué pedo es esto! Saluditos a la banda. Tenemos a Swordsoul frente al Six Samurai FTK. Vámonos a los dados. 11 para el Six Samurai y 3 para el Swordsoul. El Swordsoul dice... Ah, ya me morí. A ver, quiero saber cómo le hace el Six Samurai para llegar a la final, maldita sea. Llega a las finales, va a activar magia. Va a ser... Este, Special, Special, Special. Saluditos para el chat, quiero saluditos. Efecto para añadir. Es que este es en la ventana de comunicación. Ah, pero sería uno o dos. Ah, ok. Pero este... ¿Se ve en la cadena también? Sí, porque dice que es cuando. Entonces si bajas normal y después haces efecto de ese güey y cal, este... Significa que simplemente no activas terrestre. Ok. ¿Me vas a dejar? No sabía eso. Tú dime. No, ya lo perdiste, ya lo perdiste. No digan mamadas. Omar, oligo, pinche de Six Samurai el chambero. Ya, ya va a empezar con sus chambas. ¿Efecto de la Isolde? Si te ha de sentir mejor, no creo que sea tan relevante. Sí, estaba preguntando cómo llegó el Six Samurai a la final. Dice, pues me despaché a un despia allí. Este, y me despaché a un bokeh. Digo, a un... A un Dino... Pásame la tablet, la tablet con los contadores. Saludos desde Tijuana. Y me despaché a sabe quién más, a un Sky Striker. Entonces, son tres a los que se despachó al Six Samurai. ¿Y cómo le hizo? Pues, chambiando yo creo. Ya lanzó tres... ¿Cuántos equipos? Tres, mijo. Tres equipos al cementerio de parte de la Isolde. A ver, ponle play al tiempo también. Más de dos minutos, ¿no? Tres. Sí. Dos minutos. Va a convocar... CTM Six Samurai. Lanzan los dos al cementerio. Llega el Six Samurai. Efecto para clavar. Costo. Efecto descarta carta. Y va a activar una magia a la que se le pueda poner contadores. No, mami. Ese pinqui... Si va a poner la puerta, pues ya está la puerta activa. La puerta... Ninguna... Esa puerta no tiene límites de contadores. La mami. Está cabrón. ¿Ve una vez que te dan un... ¿O te gritean? ¿Talias? ¿Para vivir? ¿Efecto? 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 ¿Efecto para revivir? ¿Puedo remover del campo o del cementerio? Va a remover dos para convocar especial. Llega especial y empiezan a caer contadores. ¿Caen dos? ¿Y uno? ¿Caen uno? Cuando se le trae. Cuando se le pone un Six Samurai al lugar donde apunta. Cada vez que llegue un Six Samurai al lugar donde apunte, el link también gana contador. Y dice, ¿ah, sí es cierto? Sí. Dice, ¿Efecto cuando llega? Voy a añadir. Un polio porque ya hace hambre. Esto es un rap. Polio. Sí, güey. En todo el día no he comido por andar haciendo videos. Dos, dos, dos y uno. Ya cinco contadores. Se va cuatro, dos, tres. Efecto. Le va a tirar cuatro contadores. Un polio para el Six Samurai y Francisco Molina. Especial. 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 Dos. Seis. Y uno. ¿Retiran? Retiran cuatro. Especial. Especial. Dos. Cuatro. Tres. Él no porque no se convocó. ¿Retiran? ¿Retiran? ¿Retiran cuatro? Llega otro. Tres. ¿What the fuck? Dime que es una vez por turno. Sí. Sí. Si no, pero una vez por turno más cópido es que... ¿Retiran? ¿Cuatro? Sí. Va a retirar cuatro. El Six Samurai ya empezó a clavar todo el pinche combo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ese pinche Six Samurai ya clavó todo el combo. ¿Quién te hizo tanto daño para que juegues este deck, maldita sea? ¿Qué? Ocho. Van ceros. Van ceros, pero este ya ganó el oso. No. Pero... Va a lanzar todo el cementerio. ¡Román! Llega Sariuja y va a robarle cuatro y a regresar tres. ¡Román! Llega Sariuja y le va a robar cuatro. Sí, última vez que te veo, que te traigo, ¿eh? Vente. ¿Fui por cuenta? Va a robar una, dos, tres, cuatro y a regresar tres. Sí, edad. Llega Sariuja y regresa tres. Andy Morrison, ni el SAT tiene tantos contadores, maldita sea. ¡Ah, huevo! Llega, ya tiene diez, ya tiene doce, trece, catorce contadores en campo. Retira cuatro. Retira cuatro. Vamos a daros un poquito más para acá, mijo, para que no se te... No se nos vayan a perder con los otros. ¿Sariuja está tres, ¿eh? Sí, sí. Pregunta que si Sariuja está tres, no le hagas el mijo con uno, te lo recicla como cuatro veces. ¿Special? No, sí. ¿Special? ¿Seis? ¿Cómo llega Special? Cuando controles el rojo, baja en Special. Cuando controles el azul, baja en Special. Se voy bajo por Sariuja. Se voy bajo por Sariuja. Sí, sí, el primero bajó por Sariuja. El primero bajo por Sariuja. Está Special porque está el azul y el tercero porque está el rojo. Llega nuevamente todo el spam que hace. Sariuja, busca esa arquera, maldita sea. Ya, ya, búscala, Sariuja ya para que nos rompas este genjutsu. No, le tiene que salir, le tiene que salir. Perfecto. Le doy mi supo. Perdón, de Hinai. Voy a recuperar mi supo. Voy a bajar mi Special. ¿Por él? Voy a quitar cuatro. Voy a treo. Special. Voy a seguir haciendo ese look hasta poner contadores. Puedo hacerle infinitos, pero tengo que decir un número. Voy a darle diez, diez, diez. Y este va a quedar con dos porque no se le puede poner más. Voy a retirar contadores para añadir samuráis. Y del cementerio, del deck, cuatro contadores por cada uno. Voy a sacarlos todos. Vamos a ver. ¡No! Me hubieran hecho que lo hiciera. No quería la arquera. Le digo, le va a poner diez mil, diez mil y diez mil contadores. No puedes confiar en que va a salir. Ese look lo iba a estar haciendo, lo iba a estar repitiendo hasta que pusiera diez mil contadores. Le dice, lo voy a seguir haciendo hasta que le ponga diez contadores. Le pregunta que si está de acuerdo y le dice, sí, sí, estoy de acuerdo. Por eso mejor vámonos al otro. No mames, sigue jugando Six Samurai. No, ya se rindió el Swordsoul. Es que ya después de eso, ya está bien cabrón. El Six Samurai gana el primero con un FTK. Ahí está el FTK. El FTK que Konami odia, lo estamos viendo en vivo. Swordsoul, ríndete. No tienes nada en mano, no mames. Aldo Arrisu. ¿Y tú cómo sabías, Aldo Arrisu? Maldita sea, una Evelyn y por Dios. No, la Evelyn no lo para, mi hijo. Ni siquiera entras a batalla, no lo para. ¿Qué tienes en la cabeza, maldita sea? Francisco Barajas de León. No, 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 mi hijo. La Evelyn no. Esa no lo para. Necesitas ahí un... Necesitas ahí por un drol. Ash, mi vida. Impermanence. ¿Algo que lo interrumpa? Saludos, mándale un fuck you a Juan Pañalito. Martín Saki Pañalito. Una ogrita. Ogrita a la puerta y vámonos. Saludos al promiscuo. Un abrazo, banda. William. Josep Pérez. Tío, mándale un Félix al Six Samurai por chambero. Félix. Ese pinche Death del Six Samurai gana al estilo Wanda, puro control mental. Ay, ya no me recuerdo esa pinche película. Película tan fea. Martín Saki Pañalito. O sea, que gana por aburrir al oponente, sí. Emanuel Hernández, imagínate en más tardo el cuánto tiempo le llevará si no lo frenan. Juan Carlos Aranziva, alerta de chamba. Un folio para el Swordsol para que robe alguna hantra folio. No, pero por ejemplo van siete. ¿Cuánto dura? No, pero por ejemplo el máster que es. Ah, va para el máster. Dura cinco minutos, güey. ¿Son cinco minutos? No, man, no, en serio. No, güey, no alcanza a ser. No, pero dura cinco minutos, pero se te va, se te mata el tiempo si no haces jugada. Mientras tengas manteniendo jugada el reloj no avanza. No, sí lo clava, güey, sí lo clava. Vamos a hacerlo en Master Ruel a ver si lo clava. Candy Boy, una monja. Sí, sí, una monja y no lo matas. La monja no lo logra matar. Francisco Mulana, Molina, Six Samurais. Mulana, Mulana. ¿Dónde está su pinche traje, güey? Exijo su cosplay, güey. Exigimos cosplay del Molina. Ah, es que no he comido en todo el día, así que estoy un poco ya cansado. Ya le clavó la primera interrupción. Vamos a ver si logra clavar la segunda del World Soul intentando clavar segunda interrupción. Ya ahí está. Este güey está pasadísimo de verga, eh. Un furro al checo, Francisco Molina. Furro. No está el checo, se fue un tal checo. Durante el turno de cualquiera, Rector, rápido, remueve un monstruo. Están preguntando qué es lo que hace cada esguerzo. ¿Cuántos van en mi turno? Si yo invoco por sincro otro monstruo, Win, que no sea él, roba una carta. Durante el turno de cualquiera, si tú invocas normal, especial, puedo remover uno de esos monstruos y te hago mil dos. Cuando tú activas magia, trampa o efecto de magia, trampa, removo esa carta y te hago mil dos. Y puede ser los efectos, los tres o menos. Ok. Muy bien. ¿También está mi mismo ese principio? Este. Cuando se va con material de sincrono, te hace mil. Bien, vámonos al turno del Six Samur, ya le dejaron dos interrupciones. Vamos a ver si el Six Samur se encuentra con qué quitárselo. ¿Van a hacer Da Ruler No More? Da Ruler No More, pero no hay daño. Le dice que sí, pero si hay daño por efecto no, Edad. No, no, no hay daño, no hay daño. ¿Lo va a dejar jugar? ¿Especial? ¿Especial? ¿Porque no controla monstruos? Vamos a ver ahora cómo el Six Samur le logra quitarse eso. Y el Six Samur ahí empieza con su combo, va a ser especial. Normal le da ese. Fue normal, ya se gastó el normal. Es tu adversario, pero yo sí recibo daño. Es un pequeño. ¿Le dice que por favor le dé prisa? Sí, está bien. Le dice que por favor le dé, ya duro más, te duele, jajaja, ¿qué? Ya duro más este duelo, Tony Grigalba. Ah, ajá. Mira, lo interesante aquí es que el Warzone tiene un turno extra, porque no lo va a poder matar. Pero vamos a ver qué campo le deja. ¿Con qué campo lo deja? ¿Va a clavar efecto? ¿Le dicen que sí? ¿Credé? Juan Carlos Escobedo, un furro para Eric Cuellar, que le gusta violentar a las Dragon May. Uh, se jala el ganso pensando en la Dragon May. Furro. ¿Le va a preparar el yogur? Yo creo que sí. Lanza al cementerio. Hace special. Va a activar efecto. Amenazó con clavarle una interrupción, pero no. Ya activan puerta. Vamos a ver qué chingas va a hacer el Tick Samurai. No le va a poder hacer daño, pero me intriga saber qué chingas va a hacer. ¿Va a ser Renaz el monstruo? Pues, yo me hice. ¿Van a convocar? ¿Va a clavar efectos? ¿Va a clavar efectos? ¿Le dice que sí? No, ya la interrupción, ya no puede interrumpir. Pero guarda dos cartas aquí abajo, que no sabemos qué es lo que esconde. Y que probablemente lo puede interrumpir en el momento correcto. Pero vamos a ver, va a hacer reforzamiento de la Armada Gay. Va a añadir. Especial. A dos y a cuatro. Ahí, no. Amenaza, no le dice que no. No, 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 no lo... Nomás lo está baiteando. Tres, seis, a ver ahí, nada, tampoco. Efecto. Retira cuatro. Uy, le clavan pago mil para removerte tu puerta. Le dolió, ¿eh? Le dolió durísimo, ¿eh? Se está retorciendo el Six Samurai y dice, ¡Vierga! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? El Six Samurai pensando qué va a hacer. Efecto de la espada. Va a remover dos. Va a agregar la espada a la mano. Se la va a activar a Shein. ¿Y por todas? ¿Chomo González? ¿Para ti? Dos ocho. Y por él... No, él nada más gana por cada contador, no los pregunto. Tiene... Tiene dos mil trescientos. Dos, tres y dos ocho. ¿Entra a batalla? Va a entrar a batalla dos ocho. Va a tributar. Bueno, va a mandar al cementerio para añadir o convocar. Le dicen que sí. No más añado. Tiene que tributar una reunión. Tiene que tributar una banía para añadir, para convocar. Así que eso lo va a añadir. Main 2. Main 2. Van a lanzar al cementerio. ¿Qué va a hacer? Van a activar efecto. Lo van a regresar al deck. Y... Sí, por qué. Dos. No. Andy Morrison. ¿Qué? 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 Roba carta. El esborzol. El esborzol sin campo. Con dos cartas en mano. Y solo el Six Samurai lo logró dejar un unicornio. No sé si sea suficiente para el Six Samurai, pero van a remover para activar. ¿Añaden un... Un ten ya a la mano? Sí me empezó esa pincha convocación de la ventana. Porque pude haber hecho más. Aunque aún así sin la puerta, ya de todos nos han hecho lo que tenía que hacerme. Bueno, pues sí. Es que son... Revisa el cementerio. Vamos a ver qué hace el pinche Esborzol. Revisa cementerio. Revisa el extra deck. Parece que se viene otro sincro. ¡Oh, no! Es un... ¿Es un link? ¿Uno? El link, uno de los... Tenji. ¿Remueve? No. ¿Se arrepiente? ¿Lo regresa? No, es que no... No, no hay... No hay... No hay... No hay... Efecto de Bishura. Remueven para subir a la mano. Efecto para recuperar. Van a activar... La magia. Dicen que sí. No hay interrupción de parte del Six Samurai. El Six Samurai, solo observa. William Villalobos. Parece que el Esborzol se la va a dejar y con todo y bolas. Sí, sí, sí. Yo también creo lo mismo. Hacen a la varoné. Llega la poderosísima varoné al campo. Efecto de la estratega para hacerle 1200. Efecto para remover y convocar un token. Utilizan para hacer al Grand Master. Va a entrar a la batalla. Le pegan. Violentan durísimo al... Ese, 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 ese pinche... Fue, fue el que lo detonó, ¿no? El... El ciclón. El pinche ciclón fue el que hizo el jale. Porque donde no hubiera tenido ciclón y la puerta hubiera tenido más contadores. No, hombre, mijo. Le hubiera limpiado esos dos güeyes y le hubiera dejado un campo un poquito más... Más presentable. Pero no, lamentablemente el jugador Six Samurai, no. No aguantó el estilo del ciclón. El ciclón le remueve la puerta y adiós. Ahora vámonos al tercer y último duelo de este buen match. Donde el Six Samurai promete... Promete clavar otro FTK. Pero el jugador... Edward Sol le va a meter todas las jantras posibles para evitarlo. Esos mil puntos se llevaron el duelo Andy Morrison. Un folio para el promo si no gana. Bueno, ahí le va por si gana de todos modos. Folio. Qué bueno que ya llegó el Six Samurai porque ya tenía insomnio Eric Herrera. Ya, pégale, maldito. No, ya lo violentó. Ya, ya. Ahora vamos a ver el Six Samurai cómo le hace para... Vamos a ver si roba el dedo o roba el Nobleman Cross-O para evitar las cartas que le hacen daño. Yoyuki Ramirazu. Sí, mijo, claro que sí. Un beso en la mera calva. Besote en la mera pelona del tío Crazy. Ah, caray, se escuchó muy violento. ¿Qué tiene? No, nunca nada va a superarlo. ¿Cuánto lleva? Lo de Ichimuelo. Sí. Sí. Qué sinceridad dice, hermano. Diego Rojas, saluditos. Un fuerte abrazo para Diego Rojas que acaba de hacer una donación. Gracias, mi Diego Rojas. Muchas gracias. Ahí va, pinche Six Samurai. Vamos a ver. Me gustaría... ¿Qué más no les gustaría ver? ¿La del Six Samurai o la del Sward Soul? No, ninguna. Hay que quedarnos a ver qué es lo que hacen. Adrián, yo quiero un besote. Cooperacha para unas micas para el Six Samurai. Besote en el mero chicloso. Va a empezar el FTK. Y va a empezar con señal de humo. Quiero que violenten al Six Samurai. Francisco Molina. Señal de humo activada. Van a hacer... No, es normal efecto o qué fue? Especial. Es normal. Normal, efecto. Y le contestan con un... Con un gamita. Le dice que sí. Soy, hijos de la mierda. Lo va a negar y lo va a destruir. Ya le clavaron la primera interrupción. Vamos a ver si logra tener otra interrupción. El Six Samurai pensando, ¿eh? Porque esa interrupción le ha dolido, le ha dolido. Va a hacer refuerzo de la armada. Sí le dolió al Six Samurai. Esa mamada la armada. A ver, ya activó refuerzo. Ahora vamos a ver qué hace. No, es que el Six Samurai está encabronado porque le clavaron el gama, ¿eh? No le está... No le está... Ya le bailó el Six Samurai. Con ese gama le abrió más que el proctólogo, ¿sí? Bien clavado, mijo. Bien cogido. Te la metieron. Te la metieron. No, le setea dos y dice, parece que sí detuvieron al Six Samurai. Y ahora, y ahora, y ahora el... Y ahora vámonos con el pinche Swordsoul. Vamos, Swordsoul, tú puedes, maldita sea. Vámonos a acomodar para ver el Swordsoul. Van a activar efecto para convocar especial. Lanzan al cementerio. Va a llegar el link uno de los... De los Tenji. Ya llegó Changuito. Monje del Tenji. Efecto para subir a la mano. Parece que van a dormir al Six Samurai. Ya le subieron una carta a la mano. Van a ser normal al Molle. Efecto para mostrarle un... Un Wyr. Va a ser Token. Lanzan al cementerio. Va a activar efecto uno, dos. Va a robar carta y luego después va a añadir. Va, ya añade. Convocan al estratega. Lanzan al cementerio. Llega la poderosísima. No, Baron, eh. Llega al campo. Le hace 1200 de daño. Va a pasar a batalla. Y le dice que sí. Ya le da la mano. El Six Samurai no aguantó. No aguantó el Six Samurai. Andy Morrison, hashtag. El gama me dejó mudo y chimuelo. Sí, güey. Sí, güey, no mames. Necesitaba el mono en el campo, güey. Luis Francisco se llamaba el Six Samurai. No, no, no. 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 Es mi turno. Y el gama le dio la ventaja al Edward. Esto fue una pelea como el Canelo contra Vibol. Así que, pues, no había tanto. Saluditos a toda la banda. El Canelo es el Six Samurai. Bien, se acaba el dolito del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo los dejo y los veo en el siguiente video.